Hola por acá les saluda Mario Yáñez y aquí estamos nuevamente junto a Alessi y a nuestro amigo de Mercury Vice Chile para demostrar un poquito acerca de la batería SUCH de Alessi, esta tremenda batería que cuenta con un rack cromado, metálico, es súper súper resistente, súper bueno además de eso trae 3 tom de 8 pulgadas con una malla, una de 10 pulgadas que sería la caja también con malla y el bombo que también es de 8 y 3 platillos en este caso un hi-hat, un crash y un ride pero además de eso el módulo Alessi trae para agregar un segundo crash y un cuarto tom, esta batería es súper súper increíble, trae una cantidad de bancos sorprendente con mucho sonido y a continuación le voy a mostrar algunos de los bancos de la batería de Alessi SUCH de Alessi ¡Gracias! 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 Como se pudieron dar cuenta este es el primer kit que trae la batería, cuenta con mucho sonido, con muchas formas de tocar, puedes manejar la intensidad y los platillos los puedes, tu mismo controlar con tu mano, el hi-hat y también trae muchas opciones, muchas formas de poder controlar, es increíble ver esta batería SUCH, me ha sorprendido porque trae unos bancos y unos sonidos pero wow maravilloso, a los que les gusta la percusión a continuación le voy a hacer una demostración con algunos, unos patterns y sonidos que trae la SUCH ALESSiS ANALYSIS Como se pudieron dar cuenta también trae un banco de percusión donde trae muchos sonidos donde tu puedes navegar y buscar una cantidad de sonidos impresionantes, pero así mismo esta batería cuenta con otra cosa maravillosa que sirve mucho a los bateristas para poder practicar, esta batería trae un click y además trae un pattern de batería donde tu puedes tocar sobre ese patrón, puedes utilizar el click solo, el patrón de la batería solo, como tu lo desees, a continuación te voy a mostrar como suena este patrón de batería Música 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 Como se pudieron dar cuenta, la batería ALESSi cuenta con un click incorporado en el módulo Música Música Y así mismo puedes tu agregar la batería Música 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 O también puedes apagar la batería Música Música Y solo dejar el click Música 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 Y así amigos, hemos revisado un poco de lo que es la batería ALESSi's Tour, ya pronto volveremos con más videos, espero que estés pasando una linda fiesta patria junto a tu familia y puedas estar disfrutando de buena música, te dejo y te invito a que sigas las páginas de mercurymusicchile.cl, ya sea en Instagram, en Facebook o en su página de internet, gracias, muchas gracias a la gente de Mercury por el apoyo y gracias a ALESSi's Tour, Y por confiarme por confiarme por confiar en mi trabajo, así que ya pronto volveremos con un nuevo video junto a ALESSi y Mercury Music Chile. Bendiciones Música 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 Música